Se siente con fuerza a esta hora el sol a la costa o a la orilla del río Paraná y nosotros sacamos ya a relucir las gafas por supuesto. Hay mucha gente a esta hora que se encuentra como es de costumbre y la verdad que algo muy admirable realizando deportes en nuestra hermosa costanera en la zona sur de la provincia de Misiones. Les adelantábamos hoy que si bien el sol está consintiéndose con todo a esta hora de la mañana, la mayoría de las zonas de nuestra provincia amaneció con el cielo algo cubierto. En el caso particular de la zona norte se va a mantener así hasta horas del mediodía porque después estarían llegando las precipitaciones que se podrían registrar con algunos chaparrones menores con un cúmulo promedio de entre 1 a 7 milímetros. Esto quiere decir que van a tener lluvias pero van a ser con escasos milímetros. La zona norte amaneció desde muy temprano con una sensación térmica inferior de 18 grados, la máxima que da cuenta todavía de esta temporada con temperaturas que se sentirían muy cálidas. Con una sensación térmica máxima en esta zona que llegaría a ser de 35 grados y hoy decíamos en el adelanto que vamos a tener a partir del día de hoy, una jornada de hoy, un aumento de la humedad bastante considerable que iría en aumento. Y en el caso de la zona sur de nuestra provincia llegaría a ser del 100% una de las más elevadas. La zona centro amaneció con el cielo cubierto y así se va a mantener durante el transcurso del día pero no se descartan algunos chaparrones aislados también en algunas localidades. La zona norte amaneció con una sensación térmica que aumenta un poquito más a diferencia de la zona norte y llegó a ser de 20 grados. A esta hora por ejemplo nosotros acá en la zona sur tenemos una temperatura que está aumentando y está sobrepasando los 22 grados y con el sol se siente aún más. La zona centro va a tener una sensación térmica máxima de 35 grados, temperaturas muy parejas para la mayoría de las localidades de nuestra provincia. El porcentaje de humedad en el ambiente para esta zona va a ser al 98% en su nivel máximo y sobre todo se estaría sintiendo este valor ahora en horas de la media mañana y sobre todo de la siesta. La zona sur de nuestra provincia con el cielo despejado desde muy temprano en algunas localidades pero en grandes rasgos vamos a tener aumento de la novedad en lo que transcurra la jornada. Una sensación térmica inferior cuando amaneció de 20 grados y la máxima que llegaría a ser de 36 que da cuenta también de un ambiente con un alto porcentaje de humedad y donde las temperaturas sobre todo en toda nuestra provincia en el transcurso de hoy se sentirían con fuerza sobre todo en horas de la siesta y de la tarde. Y vamos a tener como les decía hoy también una noche muy agradable debido al ingreso del viento que sería del noreste hacia el sureste sobre todo en horas de la tarde.